Se me desgarra la garganta como un descosido corazón de hierro acribillado por las balas de la soledad que nos separa y te hace pensar Paso ya de las horas muertas de coger lápiz y libretas Y fumar casi todo día Consumir por hoy heroína La vida es auténtica La vida es auténtica Todo lo que veo es auténtico, todo lo que siento es un sueño, todo lo que vivo tiene causa y efecto Lucho por ser perfecto para tener cerca lo que quiero Aplaste mi ser imperfecto para entrar en el cielo Me preparé para este duelo Agitando mis alas emprendí mi vuelo alejándome del suelo El cual me congeló desvelando el desconsuelo Al picar el anzuelo sentí un gran deshielo Al sentir al máximo mi ego se avivó la llama de mi fuego El cual llego sin llamar como sílabas Rimadas, sacadas de la nada Causadas por vivencias alimentadas por distintas trabas Y expulsadas como balas vaciando La recámara apunta y dispara No mires atrás, mira delante sin más Y disfruta de los aromas de tu alma La vida es auténtica La vida es auténtica Y inspirada